Un área de oportunidad para todos ustedes, no importa el área de ingeniería, software o programación que se dediquen, el campo espacial puede significar una oportunidad de desarrollo profesional también para ustedes. Y en el marco de eso quiero presentarles la oportunidad que va a representar para nosotros tener el Congreso Internacional de Astronáutica, que es prácticamente los Juegos Olímpicos del Espacio, vienen a México, va a ser aquí en este mismo lugar en septiembre, la última semana de septiembre. Entonces les quiero platicar un poco más a detalle qué es el evento y sobre todo qué facilidades les vamos a dar para que ustedes puedan venir y ser parte de esa experiencia de vivir el Congreso. En el momento que tengan una duda, cualquier comentario, interrumpanme, no hay ningún problema. El Congreso Internacional de Astronáutica es organizado por la Federación Internacional de Astronáutica, la Academia Internacional de Astronáutica y el Instituto de Derecho Espacial principalmente. La federación es un conjunto de instituciones que por voluntad se inscriben y son parte de la federación. La Agencia Espacial Mexicana en este caso es la que es miembro de la federación y es quien puede solicitar la sede del Congreso. Entonces cada año el Congreso se va organizando y la sede se concursa con tres años de anticipación. Nosotros ganamos la sede en China hace tres años, compitiendo contra Ucrania y a pesar de ser una agencia espacial joven, pues logramos traer el Congreso para México. Por la importancia que México representa y porque hace más de 20 años el Congreso no se lleva a cabo en Latinoamérica. Entonces es realmente una oportunidad increíble, no solo para México, sino para la región en su conjunto. Esperamos una participación de más de 5 mil personas en el evento. Sí, pero van a ver ustedes al final que tenemos retos interesantes. Y uno de ellos es que logremos traer al menos 2 mil estudiantes de licenciatura y posgrado a que participen en el evento. Entonces es una oportunidad muy interesante. Prácticamente se reúne la crema innata del sector espacial. Astronáutica es una palabra elegante para referirnos al espacio. Y este Congreso la oportunidad que da es de permitir que se presenten trabajos técnicos. O sea, el núcleo del Congreso sigue siendo eso. Un lugar donde vienen a exponer el estado del arte en prácticamente todos los campos del espacio. Y estamos hablando desde que viene gente a hablar de espacio y cultura, espacio y arte, espacio y derecho. Así como las partes que más conocemos del espacio, ¿no? Investigación de espacio profundo, vida en el espacio, cómo colonizaremos Marte, cómo ponemos satélites, cómo usamos los satélites. O sea, todo el tipo de aplicaciones y tecnología vinculada con el espacio, por supuesto que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Pero está abierto prácticamente la enorme belleza del espacio para aquellos que nos dedicamos ahí. Es que prácticamente el espacio da cabida a todas las ramas del conocimiento. Ciencias sociales, ingenierías, que es el núcleo. Pero ciencias sociales, administración, finanzas, economía. Todos ellos contribuyen de una manera muy interesante en el espacio. Y pueden desarrollar o hacer carrera en el sector espacial, ¿no? Entonces, algo de lo que queremos es que de alguna manera ustedes vean también que el espacio es un camino a desarrollo profesional. Y la mejor manera es verlo, ¿no? O sea, ver cómo jóvenes como ustedes están ya dedicados al tema espacial. O cómo jóvenes como ustedes están ya haciendo una carrera en el espacio, ¿no? Un poco para platicarles, el evento realmente es un evento masivo, enorme. Tenemos 20 salones simultáneos durante 5 días a la semana, en donde se presentan en promedio más de 2.000 artículos en todas estas ramas de la ciencia y la tecnología, arte, derecho, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es una cantidad increíble de artículos que se presentan en el Congreso durante 5 días en 180 sesiones. Ese es el núcleo, la parte central. Sin embargo, vamos a tener un programa de plenarias, 7 plenarias y 4 tipos de seminarios principales, ¿no? Y probablemente les va a interesar uno en particular, entre los otros, porque seguramente les va a ser muy conocido, ¿no? Bueno, viene Elon Musk en una de las plenarias a hablar cómo es que vamos a colonizar Marte antes del tiempo que había fijado NASA, ¿no? NASA había dicho que llegaríamos a Marte por ahí del 2030, que empezaríamos con las misiones de colonizar Marte. Elon Musk viene a decir que no, que podemos hacerlo más rápido, ¿sí? Y eso, pues va a ser realmente algo muy, muy significativo, ¿no? Perdón, tenemos también programas de actividades para jóvenes, profesionistas y estudiantes. Hay una gran cantidad de actividades para jóvenes, estudiantes, para profesionistas, en donde sin duda ustedes van a encontrar un montón de aplicaciones y cosas que ver en el espacio, ¿no? Va a haber un piso de exhibición en esta área, entonces ustedes van a tener la oportunidad también de ver satélites, naves espaciales, cohetes, muchas cosas que tienen que ver con el espacio la van a ver aquí. Trájetes de astronautas, pero no solo eso, van a ver también a los astronautas en vivo. Viene a la conferencia Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre que pisó la Luna, tiene 84 años y sigue haciendo propuestas bien interesantes sobre cómo llegar a Marte también, ¿no? O sea, sigue teniendo una motivación para hacer cosas en el espacio, pero entonces tener la oportunidad de verlo en vivo, de conocerlo, de tomarse una foto con él, créanme, pues es un privilegio que ya a futuras generaciones no les va a durar mucho, ¿no? Entonces es una oportunidad realmente también muy significativa, ¿no? Para que tengan una idea, este es el resumen de lo que sucede en el Congreso. Y no solo es a partir de la ceremonia de inauguración, que es la parte que empieza el lunes, sino hay cuatro días previos de actividades también al Congreso, ¿no? Entonces prácticamente es una semana y media llena de actividades, en donde ustedes pueden participar en varias de ellas. Principalmente, ahorita está abierta una convocatoria para participar en este, que se llama Space Generation Congress. El Space Generation Congress está organizado por el Space Generation Advocacy Council, que es una asociación que promueve la participación de jóvenes en el sector espacial. Para ser miembro de esa asociación no puedes tener más de 35 años, o sea, es entre 17, 18 y 35 años el límite, ¿no? Entonces es realmente una asociación dedicada para jóvenes y para que los jóvenes participen de forma de voluntarios en actividades de jóvenes. Ellos ahorita tienen abierta la convocatoria para que ustedes puedan solicitar una beca y venir al Congreso del Space Generation y ser parte de las actividades del Congreso. Y es una actividad muy padre, porque son puros jóvenes como ustedes, casi como yo, pero yo ya rebasé los 35 por poquito, nada más por poquito. Pero una vez que están con otros jóvenes de otras partes del mundo, se dan cuenta, y ustedes lo perciben más, que el mundo realmente está totalmente ya conectado. Pueden estar haciendo un proyecto junto con gente de otras partes del mundo y estar voluntariando su esfuerzo para eso y ser ya partícipe de una misión al espacio, por ejemplo. Va a haber también el segundo Congreso Mexicano de Medicina Espacial, que es un tema que estamos impulsando mucho para toda la gente que se diga al área de ciencias biológicas y problemas de salud y problemas vinculados con la parte de medicina. Estamos generando todo ese campo de trabajo en México para que lo vean como una oportunidad de desarrollo. Y ahí hay un aspecto muy interesante, es decir, porque vamos a empezar a trabajar en mandar astronautas eventualmente, pero hay cosas más prácticas que resolver. Por ejemplo, más de la mitad de la población en México vive a más de 2.000 metros de altura. Eso es algo casi exclusivo de nuestro país. O sea, el número de habitantes que tenemos viviendo a altas alturas es realmente muy significativo. Y eso tiene un impacto en problemas de salud pública. No es lo mismo aplicar anestesia a nivel de la Ciudad de México que aplicarla en Veracruz. La cantidad de anestesia que se necesita aplicar es diferente. Y eso no está perfectamente bien documentado. Es un poco más práctica que se va heredando. El detalle es de que hay ciertos problemas de salud en México muy fuertes, vinculados con problemas del corazón, problemas renales, osteoporosis, que mediante la investigación en el espacio podemos ayudar a encontrar una respuesta más rápido acorde a los problemas de salud de México. Entonces, todo un campo de aplicación muy interesante que podemos trabajar ahí. Les decía, ya empezando el evento, vamos a tener el piso de exhibición, tenemos las plenarias, tenemos las sesiones técnicas. Ustedes pagando su registro como estudiantes pueden participar prácticamente en todos los eventos, todas las actividades del Congreso. No está restringida ninguna actividad, incluyendo el Welcome Reception, que va a ser en el piso de aquí arriba. Vamos a tener un ring de luchas, caballo, juegos mecánicos. O sea, que los extranjeros vivan una experiencia de una feria mexicana con juegos, comida mexicana y todo lo demás. Entonces, va a ser realmente algo divertido también para todos. Un poco la parte de la organización, pero lo más importante es, y eso hemos tenido mucho trabajo alrededor de la planeación del Congreso, y quizás algo que les va a ser más interesante es ver la parte de lo que hemos venido informando, sobre todo a partir de aquí. El año pasado el Congreso fue en Jerusalén, el año que sigue será en Australia. Entonces, pensar o en haber ido a Jerusalén o en ir a Australia, realmente el cochinito tiene que ser más grande para romperle que nos alcance. Entonces, venir a México realmente va a ser una oportunidad única, realmente. O sea, poder vivir el Congreso aquí en México. Aquí va a ser en Guadalajara. Es la primera vez que viene a México, la tercera vez que viene a Latinoamérica, en 67 ediciones. Y hace más de 20 años que no viene el Congreso a Latinoamérica. Como referencia, esto es de dónde se han recibido los artículos, y hemos empezado a romper récords, sobre todo en la participación de Latinoamérica. Un récord que ya rompimos es que tenemos 78 países participantes, o sea, vamos a tener representantes de 78 países que vienen a presentar trabajos al Congreso. Por primera vez en la historia, un país de Latinoamérica está en el top five. O sea, llegamos al quinto lugar en artículos presentados, cosa que nunca había sucedido para un país latinoamericano. Y eso refleja que de alguna manera toda la actividad que ya teníamos en la parte espacial, pero refleja también lo que como agencia espacial, junto con las comunidades y el sector, hemos venido desarrollando en los últimos cinco años. Ya hablando de los números finales, estos fueron los artículos que se recibieron y los artículos que se aceptaron. O sea, no todos los artículos que se mandan se aceptan, porque se mantiene cierta calidad del evento. Entonces, al final, en los números que nos interesan, quedamos en octavo lugar, porque de los artículos que mandamos se aceptaron 102. De nuevo, esos números es un récord si consideramos que en total para Latinoamérica fueron 168 trabajos aceptados. Entonces, de 168 trabajos aceptados, estos son todas las contribuciones de Latinoamérica y pueden ver que México se lleva por mucho a todos los demás países. Brasil, que tiene un programa espacial mucho más importante que nosotros, no contribuye de una manera tan significativa al Congreso. Y eso da una idea de realmente el entusiasmo y el cómo estamos aprovechando la oportunidad que el evento sea en México, ¿no? Sobre todo. Esas son las instituciones participantes. ¿Quién es de aquí de la UNAM? De la UNAM es el lugar de donde más recibimos trabajo. Más de casi 30 trabajos aceptados provienen de la UNAM. Pero, si se fijan en el espectro de universidades y centros de investigación, es muy diverso, ¿no? Prácticamente tenemos actividad espacial de investigación desarrollándose en todo el país y por grupos de trabajo muy interesantes, con temas muy interesantes, ¿no? Bueno, ya estamos ahorita en el proceso de que manden los trabajos finales y vamos a tener dos tipos de presentaciones. Las que son las presentaciones orales, que son las que se hacen en estos 20 salones simultáneos, pero también vamos a tener en el centro un conjunto de pantallas touchscreen para presentaciones interactivas, ¿no? La idea es que en lugar de ser un póster de papel, sea ya un póster electrónico y que permita interactividad entre el póster y quien lo está viendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, tú te paras en una pantalla y puedes recuperar alguno de los 300 pósters que se van a presentar y en cierto tiempo estará el autor ahí enfrente para explicarte y interactuar contigo si es un trabajo que te interesa de esa manera, ¿no? Este es el programa de las plenarias. Le digo, ya es público, ya lo pueden checar en la página de la Federación y del Congreso. Elon Musk va a estar presente el martes en la tarde, ¿no? Pero si se fijan, una plenaria que siempre es muy interesante es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es la de jefes de agencias espaciales. Vienen, tenemos ahorita confirmados cerca de 35 jefes de agencias espaciales. Por supuesto, las más importantes, NASA, agencia espacial europea, japonesa, china, rusa, la mexicana, por supuesto, ¿no? Entonces, van a tener oportunidad de conocer a quienes están encabezando en cada país los esfuerzos de desarrollo espacial, a que les digan de viva voz qué es lo que se va a hacer, qué se ha hecho y qué se va a hacer en el año, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes tengan oportunidad de hacer preguntas y que los jefes de agencias espaciales contesten esas preguntas, ¿no? Entonces, es una oportunidad realmente muy significativa de conocer de primera mano a todos los jefes de agencias espaciales. Vamos a tener una plenaria en donde vamos a presentar todas las grandes, todas las nuevas tecnologías que están vinculadas con telecomunicaciones y cómo esperamos resolver el problema de conectividad, ¿no? Recuerden que en México tenemos comunidades que por el lugar donde viven, la orografía, lo disperso, lo pequeño de la población, cuesta mucho trabajo llevarles servicios de comunicaciones, ¿no? Y sin servicios de comunicaciones hay una marginación realmente que es la brecha digital que le llaman, ¿no? Entonces, algo de lo que se tiene que hacer, porque ya es un derecho constitucional, es traer a todas esas comunidades y conectarlas. Pero para eso se ocupa tecnología. Y el principal mecanismo de tecnología para hacer esa conectividad, sin duda alguna, es el satélite, ¿sí? Pero ya no, a lo mejor, de la forma tradicional, con satélites estacionarios, sino con nubes de satélites que estén más cerca, más económicas y que permitan hacer esa conectividad, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo es el que ustedes van a escucharlo, de los líderes que le están proponiendo, de qué es lo que plantean hacer. Van a conocer también, por ejemplo, esta plenaria, ¿no? Lo de la investigación a Pluto, que fue algo muy significativo el año pasado, que por primera vez en la historia logramos hacer un flyback alrededor de Pluto, tomar unas fotos de alta resolución, etcétera, cosa que nunca había sucedido, ¿no? Entonces, van a escuchar el resultado de esa investigación, porque va a ser presentado aquí en el evento. Entonces, realmente es un conjunto de plenarias muy interesantes. En todas va a haber traducción simultánea. Entonces, si alguno de ustedes todavía no le cascaría muy bien al inglés, siéntanse cómodos de saber que va a haber también apoyo en cuanto a traducción para poder aprovechar la oportunidad de tener esas personalidades aquí, ¿no? Les decía, este es el piso de exhibición. Por primera vez, prácticamente desde que yo sigo el Congreso, por primera vez NASA va a estar presente en el piso de exhibición. Entonces, NASA, a pesar de que es la agencia espacial más importante del mundo, tiene muchas restricciones para, fuera de Estados Unidos, poner una exhibición o traer mucha gente, ¿no? Por la cercanía y por la colaboración que tenemos con ellos, logramos finalmente que ellos acepten venir a México al piso de exhibición. Entonces, va a ser realmente, yo creo, uno de los booths más atractivos, sin duda alguna. Es el booth más grande y va a ser un área muy interesante, ¿no? Este, ¿qué más vamos a encontrar? Y esa es la parte interesante, ¿no? Vamos a tener 10 becas completas. Las dos primeras partes tienen que ver con los artículos, con quien presentó un artículo para el Congreso, ¿no? Si presentas un artículo al Congreso, va a haber 10 becas completas, que incluyen transportación, hospedaje y la entrada para venir al Congreso. Y el resto, o sea, los otros 92 que quedaron, van a recibir el 50% de descuento para ser parte del Congreso. Pero algo muy importante es que desde ya ustedes se pueden registrar y en automático tienen el 50% de descuento por ser estudiantes mexicanos, ¿sí? Entonces, eso realmente va a ser mucho más accesible el que ustedes puedan venir al Congreso. Es un esfuerzo significativo en donde realmente el gobierno federal, varias entidades están buscando generar ese apoyo, pero para que ustedes puedan estar en el Congreso. Esa es la página del Congreso y ya pueden ustedes entrar al registro. Ustedes ya pueden registrarse ahí y ya pueden ser parte del Congreso. Una cosa muy importante es... También vamos muy bien en la parte del registro, ¿no? A la fecha tenemos ya cerca de 1.912 participantes registrados, que para la fecha de corte en los años anteriores, podemos ver que, por ejemplo, Jerusalén llevaba 600 apenas, ¿no? Y nosotros ya llevamos 1.200, 1.900, perdón. Cabe mencionar que algo muy importante que hicimos es reservar 1.000 espacios para estudiantes con la tarifa más económica. Entonces, esos ya están, digamos, prepagados, pero es para que los usen. Conforme vayan solicitándolos, se van a ir acabando esa opción. ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Hay fechas de corte antes del 15 de junio, que ya pasó. Ustedes, como estudiantes, pagarían 75 euros si fuera tarifa regular. Para el 50% de descuento son 37 euros. Pero a partir del 16, ustedes tendrían que estar pagando 85 euros, ¿no? Que a descuento serían 42.50. Entonces, lo que hicimos fue reservar un bloque de 1.000 y mantener el precio de 37 euros para que ustedes lo puedan pagar todavía con la tarifa más económica, ¿no? Pero es un número limitado. Una vez que se agoten esos 1.000, va a empezar a aplicar la tarifa de 85 euros, que serían 42.50, ¿no? Sigue siendo económico, pero bueno, o sea, a como está el euro, quién sabe, ¿no? O sea, más vale que aseguren su lugar. Les decía, hay varios eventos paralelos. El congreso va a ser en el Holiday Inn Expo y el registro está abierto. Es una oportunidad muy buena para que ustedes se registren, obtengan una beca y participen en ese congreso. Es un congreso muy padre. Este es para especialistas, el segundo congreso de medicina espacial va a ser en la Universidad Marista. Este es uno de derecho espacial. Este es de parlamentarios. Va a haber un evento también de estudiantes el sábado al final del congreso en el Tec de Monterrey, en donde ya próximamente también lanzaremos la convocatoria, ¿no? Y este es para un número más reducido. Cerca de 50 estudiantes de licenciatura podrán aspirar a participar en el evento ese de ahí. Y habrá charlas educativas, ¿no? O sea, los jefes de agencias espaciales normalmente les gusta dar pláticas en universidades para estudiantes de licenciatura. Entonces, seguramente, el director de NASA va a dar una plática. La segunda a bordo, que es la segunda de NASA, también va a dar una plática para estudiantes de licenciatura. Entonces, va a haber muchas actividades también paralelas que van a ser oportunidad de conocer de primera mano qué está sucediendo en el espacio, ¿no? Algo también muy importante es que vamos a tener oportunidades de desarrollo B2B, ¿no? O sea, ustedes que están ahorita aquí, que a lo mejor desarrollando alguna iniciativa, lo que vamos a tener es... Hay un programa, por ejemplo, el programa H2020, que es una inversión de... Un fondo europeo para desarrollo de proyectos. Y ese fondo europeo normalmente requiere de socios en otros países. Entonces, la idea es que en el marco del evento se registren y si encuentran similitudes de intereses, puedan hacer una reunión y tratar de explorar la posibilidad de hacer una propuesta conjunta de un proyecto. De igual manera, si ustedes tienen una idea, un proyecto en donde están buscando algún socio que ayude a desarrollarlo, pueden plantear su propuesta ahí de forma tal de que alguien la vea y trate de ver si tiene interés en la idea o proyecto que ustedes están proponiendo, ¿no? Y eso es para tratar de hacer el desarrollo finalmente, ¿no? Les decía, ¿cuáles son nuestras metas para el Congreso, no? Y es algo muy interesante. Por un lado, es tener la más alta participación de la comunidad académica en la historia del Congreso y vamos perfectamente en línea para lograrlo, ¿no? Va a ser realmente muy, muy significativa la participación mexicana. Sin embargo, una meta que tenemos como comité organizador es que existan al menos 2.000 estudiantes presentes en el evento, ¿sí? Hemos estado platicando con las universidades, con los centros de investigación. Si ustedes quieren venir de alguna universidad, acérquense a la universidad, mándenme un correo electrónico. De alguna forma, la idea es establecer mecanismos que faciliten el que ustedes puedan venir al Congreso, ¿no? Por ejemplo, aquí para el Estado de Jalisco va a haber 220 becas para los estudiantes que no vivan en la zona metropolitana y de esa manera facilitar que todos los, sobre todo de las comunidades rurales, puedan venir y ser partícipes de la actividad del Congreso. Y ese es un esfuerzo de aquí del Estado de Jalisco para hacerlo, ¿no? Entonces, todos los estados están, de alguna manera, buscando algún mecanismo para facilitar el que ustedes puedan venir al Congreso, ¿no? Entonces, es una oportunidad, hay que aprovecharla. Tenemos un sector aeroespacial sumamente importante en el país. Más de 300 empresas del sector... Más de 50.000 empresas... ¿Sí? En el sector de manufactura, el sector espacial es el que paga mejor y el que menos rotación de personal tiene. ¿Qué significa eso? Que tú entras a una empresa y es tan interesante el trabajo y la proyección de desarrollo profesional que te quedas en esa empresa trabajando. ¿Sí? Entonces, realmente, el sector aeroespacial ahorita está siendo un nicho sumamente importante. Por ejemplo, en la parte de software, todo lo que es diseño asistido por computadora. Hay un centro de GIE en Querétaro que está diseñando turbinas y todo es diseño asistido por computadora. Hay fábricas de software para sistemas de aviónica, fábricas de software para sistemas espaciales, para modelado, para simulación. Entonces, en la parte de software hay un enorme campo de aplicación que tiene que ver con el tema espacial. Entonces, ahí también, si usted, su especialidad es software, también hay en la parte de robótica, en la parte de sistemas electrónicos, sistemas embebidos. Estamos desarrollando un centro de telecomunicaciones espaciales en Zacatecas que va a dar oportunidad de desarrollar sistemas de comunicaciones para sistemas espaciales desarrollados en un centro dedicado para eso. Entonces, realmente hay toda una enorme gama de participación adelante. Y como mexicanos, lo que queremos es mostrarle al mundo que sí es divertido, que tenemos tequila, que tenemos mariachi, que sabemos divertirnos. Pero queremos mostrarle que México es más que eso. O sea, queremos mostrarle que México está lleno de jóvenes talentosos como ustedes. Queremos mostrarle que estamos llenos de jóvenes que están dispuestos a hacer innovación. Que esa creatividad que tenemos para inventarnos chistes, para resolver problemas, cuando le damos el valor de propiedad intelectual, eso se llama innovación. Entonces, por naturaleza, México es un país de innovación. Y eso es lo que queremos mostrar a México. De México hacia el mundo. Queremos mostrar esa cara de un país innovador, de un país lleno de jóvenes talentosos, dispuestos a enfrentar retos y dispuestos a empezar a inventar el futuro ya aquí en México. Y en este caso, inventar el futuro ya del tema espacial. Entonces, nada me dará más gusto que verlos a todos ustedes en el Congreso. Y cualquier duda o comentario, el correo electrónico sería IAC2016 arroba AEM de agenciaespacialmexicana .gov.mx ¿Sí? Pueden pasar al stand de la Agencia Espacial Mexicana. Hay un stand aquí a un lado de Oracle, atrás. Y ahí les pueden dar más información de folletos, de qué estamos haciendo en términos de la Agencia Espacial y qué oportunidades también tienen de desarrollo espacial en todos los otros temas, ¿no? Pero por mi parte era lo que quería compartirles. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, ¿no? IAC2016 arroba AEM .gov.mx ¿Qué día va a estar vos al rey? ¿Qué día va a estar vos al rey? Toda la semana. Él viene toda la semana. ¿La conferencia o vos? Sí, da normalmente una conferencia de estudiantes y da una conferencia de prensa. Pero lo vas a ver caminando en la exhibición, caminando en los pasillos, en todos lados. Como él, yo creo que tenemos una presencia de en promedio unos 200, 300 astronautas en la conferencia. ¿Sí? Astronautas de prácticamente todas las misiones que no los vas a reconocer a lo mejor porque vienen vestidos de civil. Pero, de alguna manera vamos a buscar que ustedes los identifiquen más fácil, a lo mejor. En el boot de la agencia vamos a tener trajes espaciales, actividades, parte de lo que hemos estado haciendo en México en la parte espacial, pero van a poder ver un área dedicada solo para los proyectos que en México ahorita estamos apoyando. Tenemos un fondo sectorial, la Agencia Espacial Mexicana, CONACYT, que ahorita tiene abierta la tercera convocatoria para llamadas de proyectos, pero de las dos convocatorias anteriores ya tenemos 36 proyectos en curso en toda la rama de la ciencia y la tecnología espacial desarrollándose y la idea es que durante el Congreso vean estos 36 proyectos, de qué se trata, qué están haciendo, hacia dónde van y por ejemplo muchos de ellos significan oportunidad para que ustedes puedan involucrarse, hacer servicio social, hacer tesis, hacer trabajo con ellos. No más tenía duda con lo de las becas, si va a ser por centros universitarios eso de que va a haber becas del 50% para lo de los 85 euros o cómo va a estar la cosa, no entendí bien. El 50% es para todos los estudiantes que quieran venir. Lo que hicimos fue reservar un bloque de mil con la tarifa más baja, que son 37 euros. Pero si tú dices yo quiero llegar al día del Congreso, registrarme y pagar mi descuento, ahí te lo hacen válido, pero ya pagarías 45 euros o el equivalente. Estamos hablando de cerca de 700 pesos y cuando más, lo más que van a venir pagando yo creo es alrededor de 800, casi mil pesos probablemente. Entonces, ¿solo basta con registrarse para obtener el descuento de los mil bloques? O sea, entras a la página, hay un aviso ahí, tienes que, te preregistras y te da oportunidad de que mandes tu comprobante de que eres estudiante, ¿no? Y si seré estudiante en agosto, hasta agosto. ¿Dejas de ser estudiante en agosto? Hasta agosto empiezo a ser estudiante. Ah, pues ya no hay problema, o sea, tú ya dices, ya me voy a inscribir, manda una carta que estás en trámite y que al momento de llegar muestras tu credencial de alguna manera. ¿Si ya no eres estudiante? Si ya no eres estudiante, yo creo que puedes aplicar, hay una tarifa de joven profesionista, si tienes menos de 35 años, que evidentemente los tienes, eres menos de 35 años, pagas una tarifa de 300 euros y es una tarifa reducida, pero yo lo que te sugeriría es que apliques al workshop de Naciones Unidas, porque ese sí solo es para personas que ya son graduados o que ya están trabajando o al mismo de Space Generation también, ¿no? Y esos son... ¿Y a través de Space Generation todo para observar en la bella clave? Sí, claro. No vi bien los, los, pues todos los eventos que iba a haber, pero si va a haber como de, del higo para lo de las ondas gravitatorias ahí en ese mismo de IAC para, pues, si va a haber, ¿qué, perdón? Conferencia sobre el higo y las ondas gravitatorias. No estoy seguro, pero si hay una sesión dedicada a astrofísica, ¿no? Entonces seguramente van a tocar el tema. Sí. O sea, ahí vienen todos los especialistas, te digo, realmente viene toda la crema innata de la parte de ciencia y tecnología, incluyendo astrofísica, investigación planetaria, prácticamente todo el mundo va a andar aquí, ¿no? ¿Esta vez que ocurre de ella la entrada al Congreso? Perdón, la... La beca de estudiante incluye el acceso a todas las actividades del Congreso. La beca que había dicho para las actividades anteriores al Congreso que era para jóvenes, ¿cómo es? ¿Para qué, perdón? ¿Que era para jóvenes? Sí, la del Space Generation es para jóvenes. Ajá. ¿Cómo se registra esa beca? Puedes entrar a la página de la Agencia Espacial Mexicana, ahí están todas las convocatorias que están vigentes, la de Space Generation, la de Naciones Unidas, pero sobre todo en la de Space Generation te puedes entrar ahí, ver sus requisitos y registrarse, ¿no? Si no la encuentras, mándame un correo y yo te regreso el link específico de dónde está la convocatoria. Allá atrás es. ¿Elon Musk va a estar presente? Sí. ¿Con SpaceX? ¿O en representación de SpaceX? Así es. Él va a estar el martes en la sesión de la tarde. Pero no es el único, viene Jeff Bezos que es el CEO de Amazon porque él tiene una inversión en Blue Origin que es otro tipo de cohete también. Entonces, como que la parte de los software ricos que tienen dinero extra, como que lo que está cool es que tengas tu compañía de espacio, pues, ¿no? Cohetes, lanzadores, algo de eso, ¿no? Entonces, vayan buscando hacer dinero y luego a invertir en el sector espacial también, ¿no? Sí, también. Y, por supuesto, vienen los, digamos, los tradicionales, ¿no? Vienen los CEOs de Lockheed Martin, de Boeing, de Airbus, de Arianespace, o sea, todos los, todos los grandes líderes del sector espacial van a estar presentes también, ¿no? Ya está toda la agenda, sí. ¿Se van a enfrentar más astrofísica? Sí, claro. Sí, 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 sí. Toda la que es astrofísica tiene una gran, gran campo de intercambio de ideas ahí, ¿no? Nada más. Pues no me queda más que agradecerles, gracias, muchos muy amables por su... Gracias. Gracias.